El día de hoy vamos a hacer el unboxing del nuevo Tamron 35mm 1.4. ¡Comencemos! Muy bien, ya estamos listos para empezar. Este lente se salió a la venta celebrando el aniversario de la serie SP de Tamron. Que es la serie profesional como el anillo dorado o N de Nikon o la línea roja de Canon. Que es como... SP significa Superior Performance o rendimiento superior, especial. Así que, pues bueno, este lente Tamron dice que es el más nítido que ha hecho, el mejor lente que ha hecho hasta la fecha. Así que la verdad estoy bastante emocionado porque yo tengo el 35mm 1.8 con estabilizador. Que a diferencia este no tiene estabilización de imagen. Pero bueno, yo tengo ya la Nikon Z7 y se trae estabilización en el cuerpo. Así que si el lente trae o no estabilización, pues ya la cámara hace la chama en lugar de lente. Así que no hay como que mucho problema. Bueno, vamos a empezar a abrirlo. Este lente 35mm, a mí me gusta muchísimo esta distancia focal. Porque, pues es como el estándar para hacer fotografía callejera, fotografía de bodas. Porque dicen que es lo suficientemente angular para... Para hacer... Para contar una historia, ¿no? Vamos aquí a ver el papeleo. A ver qué tantas cositas hay. Número serial. Este, el manual del lente. En diferentes idiomas. Aquí está en inglés, alemán. Aquí está. Me parece que es la garantía. ¿O no? Warnings. No, precauciones al utilizar lentes de Tamron. Ok. Estos son los papelerías que tiene aquí el lente. También tiene su funda. Como ya es costumbre, en algunos manufactureros de lentes te dan una fundita con tu lente. Está de tela. Bastante bonita. Tiene aquí su fondo duro. Y bueno, aquí para guardar nuestro lente, ¿no? Muy bien. Tamron, ahí está. Y ahora la estrella de la película. Aquí está. La joya de la corona de Tamron. El 35mm. 1.4. Es SP-USD. Que significa que es un lente con un motor ultrasonico y muy silencioso. Y también tiene recubrimiento de fluorina. Esto que significa que nuestro lente en el elemento frontal tiene un recubrimiento de fluorina. Esto, ¿para qué sirve? Sirve para que si le echamos agua al lente, o bueno, si le cae agua o aceite, va a ser mucho más fácil limpiarlo, ¿no? Y también te va a ayudar con los flares que entran en el lente, ¿no? Que sean más estéticos, más bonitos, menos invasivos. Aquí está el lente. La verdad, sí es un poco pesado. Comparo con el otro, con el 35mm 1.8. Podemos verlo en los diferentes ángulos de lente. Vamos a ver la parte de abajo. Montura de metal, obviamente. Bastante luminoso. Vemos que el diafragma es electromagnético. No como los anteriores lentes Nikon. Aquí podemos ver también el SP, SP de Super Performance. Perdón. Super rendimiento. El anillo de foco es bastante suave, la verdad. Podemos ver aquí la escala. Vamos a poner el ataque otra vez. Y aquí el HUD, también a diferencia de todos los demás lentes Tamron, este tiene un botón de seguridad que lo embona y hace clic. Clic, ahí está. Y ya no se puede girar, ¿no? Como los lentes Pro, que se supone que este es lente Pro, ¿no? Este lente vale en Estados Unidos 900 dólares. En México vale alrededor de 20 y tantos. Es un lente reciente. Salió este año. Y vamos a compararlo aquí un poquito. Tengo el Tamron, el 35, 1.8. Vamos a quitar esto de aquí. Ok. Y vamos a ver aquí. Este es el 35, 1.8. Podemos verlo. Ok. Sí podemos apreciar que el otro es bastante... Bueno, no bastante, pero sí algo más largo. Podemos ver aquí la descripción. El mío ya está al usado. Y próximamente a la venta, por si alguien le interesa. 1.8 contra 1.4. Este tiene el BC, que es el Vibration Compensation. O sea, el estabilizador interno que les comentaba. Vamos a ver la parte de abajo. De los dos lentes. Así que... Aquí pueden ver que el Tamron, el anterior, este gira... Vamos a ver si este también entra. Sí, poquito. Pero no tanto al momento de girar el enfoque. Este gira poquito. Este muchísimo más. Este tiene mucho más... Mucho más... Pero no sé cómo llamarlo. Corrida. Al momento tengo que darle 1, 2, 3 y piquito. Y este tengo que darle 1, 2, menos de 3. Para que recorra toda la escala. El otro lente. El elemento frontal se mueve hacia adelante. Cuando lo abres. Y el 35 1, 4 no. Así que aquí están ambos lentes. La verdad, sí pesa menos este. No tengo el peso exacto en este momento. Pero bueno, sí pesa un poquito más. Se comprende. Es 1, 4. La apertura es... Pues... Dos tercios de paso mayor. Se supone que es más nítido. También prácticamente haré el review y comparación contra otros lentes. Entre estos dos, obviamente. Y bueno. Hasta aquí vamos a dejar el video. Y bueno. Espero les haya gustado. Muy bien. Pues ahí lo tienen. Este fue el unboxing del nuevo Tamron 35 1.4. La nueva joya de la corona de la alineación Super Performance de Tamron. Vamos a probarlo próximamente. A ver si les hago un review comparativo. También me pueden decir en los comentarios qué tipo de video les gusta más también. De lo que estoy haciendo que son reviews. Unboxings y experiencias pues mías como fotógrafo, ¿no? Así que... Pues bueno. Espero les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Y pues yo feliz de aquí estar haciendo contenido para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias.